Señores, el mundo está celebrando las elecciones de Brasil desde Joe Biden, Putin a Binader y Lionel Celebrando que llegó al poder el gran líder progresista llamado Lula da Silva al que todos conocemos En marzo yo me recuerdo en el 2016 cuando a Lula lo metían en un escándalo feo Eso rodó el mundo entero, dijo sentirse prisionero allá en su propio país Luego logró desmentir toda esa acusación y hoy vuelve a ser presidente de nuevo en esa nación Surún Hernández anunció su aspiración es política tirando su cacarita Quiere subirse en el trono que Santo Domingo Este está en total abandono Él dice que sabe cómo manejar la situación donde no pasa un camión que recoja la basura Que la zona es insegura, la calle es un deterioro Que la provincia está hecha un lodo que ahora está peor que antes Y que al alcalde de ahora el puesto le quedó grande Juan Ubiere por su parte buscaría senaduría Por si usted no lo sabía, él dice que recibiría apoyo de dos partidos Y de allá de Monteplata vendría siendo su pupilo Sordado, fortalecido y de hartos rendimientos Se está construyendo un centro destinado para esos fines Los jóvenes que se animen tendrán gran entrenamiento La decisión del gobierno se implementa de inmediato Ojalá y en este caso que lo alimenten primero No vaya a darle un mareo y le baje la defensa Hay gente que tiene anemia y su resistencia baja Para que esos oficiales después de eso den la talla Y una doña quería hacer magia fingiendo un autosecuestro Para cobrar dos millones de pesos Pero algo no salió bien Luego que la detuvieron en un video Si uno se fija, la doña de 70 años para arriba Sin ningún rasguño encima Las intenciones de la vieja Era tumbar una hija Entonces, ¿en quién confío? ¿Eh?